Los árbitros mexicanos aseguraron que no pitarán en la apertura 2017 hasta que Héctor González Iñárritu salga de la comisión de arbitraje, lo que mermaría el inicio del torneo planeado para arrancar el 21 de julio. El torneo clausura 2017 se vio afectado por una protesta de los colegiados tras agresiones de Pablo Aguilar y Enrique Triberio. La asociación tuvo una plática con Decio de María, titular de la FemexFood, en la convención de árbitros de la que Iñárritu fue excluido. Ahí se reconoció una problemática. No obstante, el directivo se encuentra presente en la semana del fútbol en Cancún. Algunos medios deportivos destacan la posible llegada de León Padro Borja o Arturo Viricio a la comisión con la inminente salida de Iñárritu. La AMA ha hecho saber a la Federación Mexicana de Fútbol la necesidad de contar con otro director en la comisión.